Nueve menores de edad y una mujer fueron trasladados a recibir atención médica tras sufrir un desafortunado percance en calles del fraccionamiento Las Cañadas correspondiente al municipio de Zapopan. El hecho se registró la tarde de este viernes al cruce de las calles Bosques de San Isidro y Bosque Nacional cuando la conductora de una camioneta de transporte escolar perdió el control del vehículo en el que viajaban los nueve menores debido a una aparente falla mecánica. A decir de la propia conductora, se encontraba recogiendo a uno de los menores cuando los frenos fallaron y se pronunció por una pendiente hasta colisionar contra una caja de control telefónica y un árbol. El impresionante acontecimiento fue alertado a la línea 911, por lo que de inmediato los servicios de emergencia se trasladaron hasta el lugar indicado donde confirmaron la veracidad del reporte. De inmediato, padres de familia y los servicios médicos se movilizaron para trasladar a los pequeños a recibir atención médica. Tres de ellos acudieron por sus propios medios a un hospital particular en estado leve a regular, mientras que seis menores, de los cuales uno se encontraba grave de salud y el resto de leve a regular fueron trasladados a un puesto de socorro. Por su parte, la conductora tuvo que ser liberada por elementos de protección civil y bomberos con el apoyo de las quijadas de la vida, ya que tras el fuerte impacto quedó atrapada de sus extremidades inferiores. Una vez rescatada, fue trasladada de emergencia para recibir atención médica. Su condición de salud fue reportada en estado regular a grave. Reporto, Fernando Núñez. Gracias. Gracias. Gracias.